Me he recibido una gran razón y siempre sigo yo escuchando la razón y siempre sigo yo No sé qué pasó, ponerte un gol No sé qué pasó, ponerte un gol Pero si yo sigo, me ha quedado la versión Pero si yo sigo, me ha quedado la versión Sido con el medio, con tus curiosidades Sido con el medio, con tus curiosidades Y te soy yo, que lo que haces, que lo vale Y te quiero, que lo que haces, que lo que haces Y te quiero, que lo que haces, que lo que haces Por ser mi grande, me gusta la vida Ay, amor, ay, amor, ay, amor Ay, amor, ay, amor, ay, amor